Hernán y Dalila son dos jóvenes que decidieron dejar la comodidad de su hogar, de sus trabajos, para emprender una aventura. Recorrer en una primera instancia la Argentina, a bordo de su camioneta, una Mercedes-Benz que estuvieron ambientando durante más de dos años. Pasaron por Basavilbaso para despedirse de sus familiares y en ese contexto estuvimos charlando con ellos sobre cómo fue y cómo surgió esta idea de recorrer el mundo, recorrer el país en una camioneta. Hola Marlena, hola a todos. Bueno, empezó ya hace dos años aproximadamente la idea. Fue todo un proceso, paso a paso, que fuimos llevando y salió de los dos la idea. Yo cuando nos conocimos, yo ya andaba con un poco en esta idea de viajar y ella se unió al toque, así que entre los dos le dimos forma. Así que bueno, ayer casi que terminamos con todo y hoy nos largamos de viaje. ¿Qué va a incluir esta primera etapa del viaje? Y esta primera etapa, lo primero que queremos es conocer cataratas. Tranqui, igual a nosotros llegar a cataratas nos va a llevar unos días, porque vamos lento y vamos a ir parando donde tengamos que parar y conociendo. Y después el norte, todavía no tenemos una ruta marcada ni queremos. Queremos que fluya y que si encontramos un lugar que nos guste o que nos recomienden para ir, poder aprovechar e ir. Diferente de lo que uno hace en vacaciones, que va con un destino. Nosotros queremos eso, que vaya surgiendo y que podamos disfrutar el tiempo lento. Viajando lento como se viaja en este vehículo, digamos. ¿Y cómo fue la decisión, tomar esa decisión, si bien empezó hace dos años, de decir, bueno, pongo desde los ahorros hasta mi tiempo en trabajar en la camioneta y en, no sé, renunciar a los trabajos y demás? Sí, bueno, les contamos que los trabajos los devolvimos los dos, sí, sí, para hacer un viaje de parillo de este tipo y sin andar con muchos apuros. Sí, no podés ser un empleado. No podés, entonces tuvimos que, todo planificado obviamente, renunciamos a nuestros trabajos, los devolvimos por si alguien los quería tomar, alguien que los quiera más que nosotros. Y bueno, en un momento, o sea, costó un tiempo hasta que pudimos resolver todo lo que era el armado del vehículo, tener todo en condiciones, papelerío, entre otras cosas. Una vez que tuvimos todo listo y dijimos, bueno, es el momento, o es ahora o nunca. Entonces, le metimos pata, tratamos de terminar todo el armado de la chata, que nos llevó mucho tiempo, con ayuda de amigos, que siempre nos dieron una mano. Pudimos terminar de armar todo y, bueno, una vez que estaba todo medianamente listo, nosotros dejamos nuestros laburos para empezar a vivir de un poco de otra manera, más tranquilos y vamos a ir trabajando durante el viaje con cosas que ahora te vamos a contar. No es algo que, o sea, lo que queremos contar, no es algo que se planea de un día para el otro, ni una decisión que vos decís, ah, ya dejo todo, renuncio y me voy. Está, por lo menos a nosotros nos pasó, lo pensamos un montón, lo planificamos un montón, económicamente te tenés que organizar para que la vida te permita no tener cuentas, no tener nada que te ate, digamos, a necesitar un empleo y una remuneración fija. O sea, nosotros, yo en este momento estoy laburando con cosas artesanales, manualistas y tenés que saber que no contás con un sueldo fijo y que tenés que ir buscándole la vuelta y arreglarte. Y esa es la idea, de irlo sustentando al viaje para poder seguir viajando. No tenemos un ahorro que nos va a decir, nos va a llevar a recorrer todo el país, sino que vamos a tratar de que el viaje se vaya sustentando. Tal cual, no es que nosotros salimos con algún tipo de ahorro y dicen, bueno, ¿cómo se largan a viajar y tienen todo ahorrado? No, no, tenemos un mango, sino que vamos a ir haciéndolo día a día. Ella hace cosas artesanales, llevamos la máquina de coser, que es una herramienta de laburo, hace cosas muy lindas. Y vamos a ir haciendo pulseras, algo de macramé, y bueno, lo que haga falta que tengamos que hacerlo. Y si vamos a laburar en otra cosa, vamos a laburar, o sea, es ir buscando. La cosa es que nos permita seguir viajando, esa es la idea. Y no tienen fecha de regreso, empiezan por el norte, sin poner un itinerario fijo, sino lo que surja, pero hasta donde den las ganas. Sí, en una primera etapa, o sea, nosotros queremos recorrer primero Argentina, conocer bien completo Argentina, en una primera etapa. Y esa primera etapa la dividimos en dos partes, es decir, nosotros salimos ahora y volvemos cerca de fin de año, para pasar por ahí las fiestas con las familias, amigos, y ver que todo lo que planeamos durante este tiempo, funcione y sea realmente útil, porque a veces uno lo planea, lo piensa, lo arma, y después te das cuenta con el uso, que o no es tan funcional, o es algo que te molesta, entonces esas cositas, esos ajustes, los vamos a mejorar o a descartar a fin de año. Hoy cargamos, ayer, entre ayer y hoy, cargamos de todo. Sinceramente entraron un montón de cosas que no pensamos que iban a entrar tanta cosa, y seguramente nos vamos a dar cuenta en el camino de que cargamos de más, que hay cosas que no nos sirven para un viaje de este tipo, pero bueno, estamos probando y estamos aprendiendo. O sea, la idea es aprender con todo esto, así que bueno, ya veremos si tenemos que sacar cosas, regalar cosas, ir... Si ven que en el camino se abren las ventanas y van tirando bus o camperos. No, le queremos regalar a alguien que le haga falta en todo caso, pero bueno, en el principio uno no sabe qué va a hacer falta, y por ahí por el miedo te hace cargar de más. Te pasa cuando te vas de vacaciones, imaginate que en esto que no tenemos fecha de regreso. Entonces, por ahora estamos todo, todo está para ajustarse y para ir viendo. La camioneta la trabajaron todo con gente de Colón, o sea, en ese sentido también dieron una mano ahí a trabajadores de su lugar. Vos sos de Basornam, pero estás viviendo en Colón hace años, y dieron una mano ahí también con la gente. Sí y no, sí y no, porque, o sea, todo el trabajo, todo lo que nosotros hicimos, lo hicimos con nosotros dos y dos o tres amigos, que nos ayudaron un montón, hicimos todo prácticamente nosotros, sí, ahí en Colón y con amigos de allá de Colón, que desinteresadamente nos dieron una mano gigante en el armado. O nos decían cómo hacerlo, aunque sea, viste, alguien que sepa y que te diga cómo podés llegar a hacerlo y a resolverlo, porque no somos carpinteros y nada, y había un montón de instalaciones, un amigo de él ayudó con la instalación eléctrica, que nos dio Nico una mano enorme, Augusto, tremenda mano, porque ideó muchísimas cosas que no sabíamos cómo resolver, y él se daba maña y nos reayudó, así que bueno, estamos súper agradecidos. La verdad que fue súper divertido todo el tiempo de armar y hasta en un momento ya fue estresante, pero bueno, pudimos armar todo y lo bueno que lo hicimos todos nosotros, con nuestras manos y estando día y noche, toda la semana, hasta que se pueda terminar. Sí nos llevó mucho tiempo, hace como cerca de dos años que arrancamos, de que le sacábamos una parte, hasta que le poníamos otra, a lo que hoy está, fueron casi dos años que estábamos metidos en la chat. Sí, son varias etapas. Así que bueno, mucho tiempo y gracias a Augusto, a Nico, que nos dieron la mano gigante, a Giovanni, que también es de acá de Basso, un amigo mío, y bueno, con ellos me armamos prácticamente todo. Genial. ¿Y cómo tomaron las familias esta decisión de decir, ay, dejamos todo, salimos de la zona de confort y nos vamos de viaje en una camioneta a recorrer la Argentina? Primero voy a responder yo y voy a responder ella su parte más compleja. No, mirá, la primera, nosotros primero estábamos buscando una combi, una Volkswagen, que son camionetitas por ahí más viejas, y cuando vine con una fotito de una que fuimos a ver, y que en realidad la habíamos ceñado, después, bueno, el negocio no se dio, pero la habíamos ceñado, y yo le muestro la foto a mi mamá, así en el celo, mirá lo que compramos, y me miró y dijo, está re podrido, no, 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 no le gustó. Y bueno, por otro motivo, después el negocio no se dio, y cuando compramos ya esta, ya estaba entusiasmada con el viaje. A lo primero no le gustó la idea de que se iban a ir solos y qué sé yo, y ahora anda más entusiasmada que nosotros, nos regala cosas, sí, sí, se re copa. Y en mi caso, bueno, a mi familia le cuesta más la idea, le costó más, ahora ya lo aceptaron, pero de todo, es un conjunto, que vos le digas a tus viejos, che, renuncio a mi laburo, tengo un laburo estable, laburo en una oficina, y de repente querés cambiar todo eso, les cuesta por ahí al pensamiento que tienen entenderlo. Pero bueno, yo creo que si uno está bien, te ven bien, te ven feliz, lo terminan aceptando y entendiendo y disfrutando también de alguna manera. Ayer nos despedimos y estaban todos contentos, así que, bueno, eso es lo importante. Y la gente hasta ahora nos ha tirado todas muy buena onda y está genial. O sea, eso se reagradece porque se siente de verdad. Bueno, chicos, tienen un Instagram de Arrodar la Vida, donde además de, calculo, mostrar el trabajo, también van a, el viaje, van a mostrar los trabajos que realizan y ahí los pueden seguir, ¿no? Exactamente, las redes sociales son Facebook y también Instagram, que es arrodarlavida.com y www.arrodarlavida.com. También vamos a ir subiendo, actualizando la página. En este momento está bastante quieta porque hace rato que no le dedicamos tiempo, pero ya nos vamos a poner al día. Y ahí van a tener todo lo que respecta al viaje, a los trabajos que vamos haciendo también. Y si por ahí tienen algún trabajito para darnos, agarramos lo que sea. Bueno, chicos, muchas gracias por la nota y lo mejor en esta aventura. Bueno, gracias a vos y a todos. Por la buena onda, gracias.